Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal, Sergio de la Bolsa. Hoy estamos a 24 de diciembre de 2021 y volvemos con otro vídeo de CryptoReport. Hoy es Nochebuena y espero que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hoy vamos a analizar la parte fundamental, como siempre, nuestro querido amigo, el profesor Don Ismael Santiago y luego la parte técnica la analizaré yo, como siempre, tratando de ver qué es lo que puede pasar en la criptomoneda que hoy va a ser justamente Ethereum. Lo dicho, como siempre, tenemos todavía abierto el sorteo en el que espero que en algún momento dado podamos llegar a todos estos vídeos a generar 100 likes y 50 comentarios. En el momento en el que eso ocurra vamos a sortear el vídeo de Ismael Santiago. Pero bueno, vamos al análisis y, como digo, también, feliz Navidad, próspero año nuevo. ¡Comenzamos! Buenas de nuevo. Hoy vamos a analizar los fundamentales cuantitativos y cualitativos del proyecto Ethereum. Inicialmente, siempre empezamos con los cuantitativos y después continuamos con los cuantitativos. Ethereum es una plataforma para crear Smart Contracts y aplicaciones descentralizadas. Es la tecnología actualmente estándar del criptomercado en Smart Contracts, en DeFi y en tokens no fungibles o NFTs. Y también en la modalidad de finalización de proyectos mediante ofertas iniciales de moneda. Estas funcionalidades permiten desarrollar el Internet del Valor o lo que también es el denominado la Web 3. ¿Qué ventajas competitivas encontramos en Ethereum? Es la cadena de bloques más utilizada. El proyecto permite a los desarrolladores la capacidad de crear una amplia variedad de aplicaciones sobre él debido a la importancia que tiene su estándar dentro de lo que es el criptomercado. El proyecto cuenta con una comunidad de desarrolladores y usuarios muy activa, contando con un importante efecto red, como comentábamos. Y actualmente Ethereum está experimentando una actualización que pretende hacer que la plataforma sea más segura, escalable y sostenible denominada Ethereum 2.0, en lo que nos vamos a detener a continuación. Pero primero comentar lo siguiente. La red de Ethereum registra problemas de escalabilidad desde el auge de las ICOs en 2017. Unos problemas que se han multiplicado con la llegada de los toques no fungibles y las finanzas descentralizadas a su déficit. Este es el motivo por el que cada vez hay más blockchain alternativas que solucionan muchos de los problemas actuales que tiene Ethereum. Una de estas blockchain es Polygon. Este protocolo funciona a través de una sidechain o cadena lateral que se conecta a la red de Ethereum, permitiendo un mayor procesamiento de la cadena de bloque, que puede decirse que Polygon es todo lo que Ethereum pretende ser con Ethereum 2.0. Asimismo, Polygon se puede comparar con otras blockchain similares como Avalanche y Polkadot. Luego Polygon, Avalanche, Polkadot y Solana, cuidado porque son las grandes competidoras de este proyecto. Otra de las blockchain competidoras de Ethereum, sobre todo en cuanto a desarrollo de aplicaciones descentralizadas y tocos no fungibles, como comentábamos, era Solana. La blockchain de Solana es una de las cadenas de bloques más rápidas del mundo, permitiendo el fácil desarrollo de aplicaciones totalmente escalables. Para que nos hagamos una idea, Solana permite más de 60.000 transacciones por segundo cuando Visa es inferior a esos 60.000 transacciones por segundo. De ahí la importancia que tiene Solana en la escalabilidad. Sobre Ethereum 2.0 quiere decir, es la actualización que permite transformar a esta blockchain, que es la de Ethereum, en una red mucho más veloz, ligera, sostenible, escalable y accesible. La actualización, también conocida como Serenity, sustituirá la minería de pruebas de trabajo actual por la prueba de participación, pues un cambio que eliminará el alto consumo eléctrico requerido para el funcionamiento de la minería, así como aumentar la capacidad de procesamiento de las transacciones y poder competir con Solana. Otro de los cambios importantes en Ethereum 2.0 será la fragmentación de la blockchain en cadenas más pequeñas. Estas cadenas funcionarán de manera independiente y permitirán pasar de los 12 o 20 transacciones por segundo actuales a más de 100.000 transacciones por segundo, muy por encima de Solana. Este aumento exponencial en escalabilidad permitirá reducir las comisiones de la red al mínimo, convirtiendo a Ethereum en una blockchain ultra competitiva. Ethereum 2.0 es la actualización, como decíamos, que permitirá a esta blockchain competir con otra nueva en términos de rendimiento y sostenibilidad. La idea inicial era implementar la actualización a lo largo del 2022, pero habrá que esperar al 2023 para que se haga efectiva tal actualización. La alta demanda de la red provocada por el espectacular desarrollo de los mercados DeFi y los mercados de los tokens no fungibles ha situado a esta blockchain al límite de sus capacidades durante este año, como comentábamos al principio. Una situación que ha provocado que cada vez más usuarios y empresas, como comentábamos, se acerquen a los competidores como Polygon o Solana. Por último, para Jimmy Morgan, para esta entidad, prefiere cerrar Bitcoin ante la inflación persistente. ¿Y por qué? La previsible subida de tipo de interés en el medio plazo por parte de los bancos centrales para controlar una inflación que parece no remitir fácilmente podría perjudicar a Bitcoin, ya que el aumento en el rendimiento de los bonos presionaría a la baja el precio de Bitcoin, como lo hace también con el oro. ¿Debido a qué? Claro, porque los bonos, al tener mayor rendimiento, esto los hace mucho más atractivos para el inversor en detrimento del Bitcoin o inclusive el oro físico. Desde Jimmy Morgan destacan que el Ether es una criptomoneda con más usos y cuyo valor no está tan ligado a la mera especulación, sino también al creciente empleo de la blockchain de Ethereum, donde se realizan operaciones de intercambio como la compra de NFT, las finanzas descentralizadas, las ofertas iniciales de monedas, en definitiva, las importantísimas funcionalidades que aporta Ethereum a la Web3 o el Internet del valor. Y ahora vamos a centrarnos en la valoración de los fundamentales cuantitativos. La capitalización total del mercado en dólares son 2,3 trillones de dólares y el porcentaje de capitalización que tiene Ether en este criptomercado a día de hoy es cercano al 21%. La capitalización del mercado de Ether en dólares supera los 477.000 millones de dólares y tiene un número de tokens en circulación de casi 119 millones de tokens. La revalorización desde el principio de años es superior al 450% y es la número 2, es la principal altcoin. Es el ranking del criptomercado, es por capitalización de mercado, es la segunda. La correlación de Ether con Bitcoin es de 0,85, es altísima, y la de Ether con el Standard & Poor's es de 0,38, mientras que el Bitcoin con el Standard & Poor's es de 0,34. Curiosamente, ahora mismo parece que Ethereum tiene algo más de correlación con el Standard & Poor's 500 que Bitcoin, pero bueno, prácticamente a la par. El porcentaje de tokens stackeados respecto al total de tokens en circulación es algo más de un 7%, el 7,18%. La velocidad de Ether, que es muy importante para medir su inflación, es de 10,81, mientras que la velocidad de Bitcoin no llega ni a 10, a 9,7. El Stock to Flow es 6,55. El Stock to Flow es un modelo que nos permite calcular la abundancia de un recurso en particular, devolviéndolo por un valor que hace referencia a la cantidad de recursos que se tienen en reserva dividido por la cantidad que se produce de forma anual. En este modelo, el Stock sería el intermediario, mide el tamaño de la reserva, si es 30 de un recurso, mientras que el Flow, el flujo, indica la producción anual. Esto se utiliza mucho para el análisis y valoración de las materias primas. Pues bien, el valor del Stock to Flow en Ether es de 6,55, mientras que en Bitcoin es de 57,45 y el oro de 62. Por eso el Bitcoin es oro digital, cosa que Ether está muy lejos de ser ese oro digital. Bitcoin es total escasez digital y Ether, pues bueno, pues realmente tiene una diferencia de casi 10 veces menos. Sobre el valor del NVT, el Network Value to Transaction, que lo que interesa es que no esté por encima del 90, porque nos indicaría una burbuja. Y lo que nos interesaría, valores inferiores a 50, pues en el caso de Ether está en 67,35, y que no está por debajo de 50. Con respecto al indicador Market Value to Reliance Value, el MVRV, que nos interesa que esté, si está en 3,7 o superior, nos está indicando sobrevaloración, pero si está por debajo de 1, nos indica infravaloración. Y en qué valores nos encontramos el MVRV, el 1,78. Luego, si 3,7 hemos dicho, 3,7, pues sería sobrevaloración, pues bueno, pues todavía está lejos de hablar de sobrevaloración a valores de 1,7, cuando 3,7 ya es un indicador de burbuja. Otros indicadores interesantísimos e importantes para analizar serían, bueno, por las operaciones por usuario, que son de algo más de 4,11,900, y esto, pues cuanto menor sea el valor, mejor, ¿no? Pero para eso tenemos que compararlo con otras. El número de usuarios de la red, o el Daily Active Addresses, es de 5,9, algo más de 597,000. La valoración de la red por Mezcal sería de 357.000 millones y la valoración de Mezcal Alabi se está pagando 1,34 veces el valor de la red. Luego, si el valor de la red son 356.000 millones, la capitación del mercado de detrás son 477.000 millones. Sobre el total de criptoactivos bloqueados en SmartContra, la importancia que tiene DeFi, pues imaginar, ¿no? Estaríamos hablando de que a día de hoy el total de activos bloqueados en este mercado DeFi son de algo más de 250.000 millones, creando, pues, millones de transacciones en euros y en dólares para crear una nueva banca. Y el TVL, o el total de criptoactivos bloqueados en SmartContra en Ethereum, son de algo más de 156.000 millones. 156.000 sobre 250.000 millones estaríamos hablando de que tiene una cuota de mercado importantísima del 62,5%. Sobre el indicador, capitalización sobre el total value locket o total de criptoactivos bloqueados en SmartContra sería de 3,05. Y lo interesante sería, pues, inferior a 1.000 y la capitalización sobre ventas anualizadas es de 30,57, cuando lo ideal sería, pues, un valor que estuviera por debajo, a ser posible, de 25.000. Sobre las transacciones diarias, pues, estaríamos hablando de un volumen de 8.950 millones y unas ventas anualizadas en dólares de 15.620 millones de dólares. Podéis decir que, bueno, pues, que recomiendo, para profundizar más en el análisis fundamental, mi último libro, Introducción a la blockchain y a las criptomonedas. Es un libro que está en los rankings de los más vendidos en Amazon. Le doy que, le digo que hay garantías en la información que contiene este libro para entender desde cero a nivel de gestión de inversiones importantes. Y yo con esto me despido. Hasta un próximo análisis. Bien, pues, vámonos directamente al análisis técnico de Ethereum. Como podemos ver, Ethereum está tratando de recomponerse. Es cierto que había dejado una especie de divergencia bajista, pero tras apoyarse en la media de largo plazo, la media de 200, ha generado una especie de cuña descendente que podría ser positiva. ¿Para ello qué tendríamos que hacer? Bueno, pues, tendría que, en primer lugar, romper la zona de los 4.230. Si rompiese esa zona, estaría recuperando también la media de 50, la media de medio plazo. Y a partir de ahí podría ser el inicio de cierta recuperación. Vemos que los indicadores técnicos se han cruzado al alza. Lo único que nos faltaría sería recuperar esa media de 50 para pensar en un rebote adicional, pues, quizás hacia los máximos anteriores, ¿no? 4.755. De momento, resistencia en esa zona. Zona de volumen también, 4.230. Y ahí es la que tenemos que vigilar. Hasta pronto. Buen trading. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.